todos sabemos que los arácnidos e insectos por lo general evitan el agua, sobre todo cuando el volumen del agua, cubre por completo a estos, de hecho hemos visto a muchos de estos. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented, being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you want to play tough, and want to hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient But my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of faken Modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Capturan una burbuja que recubre su opistosoma Y con ello poder nadar libremente bajo el agua Siendo los machos con una mayor actividad acuática Ya que estos al contar con sus patas más alargadas Tienen una ventaja al moverse más rápido Mientras que las hembras pasan más tiempo en la campana de buceo Donde recurren a cazar por medio de emboscada Al dejar sus patas fuera de la burbuja Y esperar a que una presa cree una perturbación Estas tienen una mayor actividad en temperatura templada Y cuando baja la temperatura Estas recurrirán a la hibernación Estas bajarán una mayor profundidad para evitar que se congele Creando una nueva campana en la base de las plantas acuáticas Y en este lugar se quedaran con un suministro aceptable de oxígeno También se ha visto que los machos recolectan caparazones de caracoles Para llenarlos de aire Su percepción de su entorno ocurre por medio de vibraciones del agua Además sus ojos le permite mirar en este medio Ayudándoles para detectar si una hembra está disponible para la reproducción Estos pequeños animales son cazadores Los machos son más activos que las hembras Ya que estos se aventuran a buscar a sus presas fuera de la campana de buceo Motivo por lo que los arácnidos con las patas más largas sobreviven Ya que con estas alcanzan una mayor velocidad de desplazamiento Capturando pulgas de agua, crustáceos o hasta pequeños peces Que son paralizados por el veneno al inoculárselos de una mordida Para después llevárselos a la burbuja de aire Esto se da ya que si los comieran en el medio acuático Se disolvería su alimento Ya que estas succionan los fluidos de su alimento Las hembras son más conservadoras Estimulando a que intenten emboscarlas o engañando a sus presas Después de su última muda Estas se comenzaran a reproducir Los machos buscaran alguna hembra para ello Donde al localizar una, estos se moverán para llamar su atención Momento que ocurre a mediados de la primavera Si no está disponible, esta agitara su cuerpo y mostrándose agresiva Pero si lo está, estas nadaran en conjunto a su futura pareja La cual coloca sus espermatoforos en sus pedipalpos Y los colocara en la espermateca de la hembra Donde esta copula ocurre en el interior de la campana de buceo Perteneciente a la hembra Para después el macho se salga de este lugar La hembra comenzara a formar un saco de seda Donde colocara sus huevos Ovopositando de 50 a 100 Esto por lo general ocupa la mitad de la cámara Llegando a crear 6 sacos durante un año Ella coloca una pared para tener su propio espacio Pasando todo el tiempo protegiendo a su descendencia La cual les toma de 3 a 4 semanas en eclosionar Les tomara otras 4 semanas en su nido Esto con el fin de ir creciendo y evitar ser comidos Para después salir y crear su propia cámara Esta especie se desconoce su promedio de vida en estado silvestre Pero se estima que puede llegar a 2 años Los machos son los que más se exponen a morir Ya que se aventuran más tiempo a estar lejos de su guarida Son comidos por larvas de libélulas, peces, ranas y otras arañas de agua Aun con esto se pueden defender Y ser un peligro para sus atacantes Ya que cuentan con un veneno e inyectan al morder Se ha llegado a tener en cautiverio Donde se han reproducido y se ha estipulado que su promedio de vida, al menos en esta condición Es de 2 años Debido a su amplia distribución en diferentes cuerpos de agua no se coloca en algún estado de población, pero llega a ser estable Se pueden ver muy afectadas por la contaminación del agua, ya que les afecta a ellas o a sus Presas, además las especies introducidas pueden causarles muchos estragos Su rol en el ecosistema es la de depredador acuático Además para la ciencia y tecnología puede ser una gran ayuda, ya que con su sistema de Respiración bajo el agua, se podría crear equipo mucho más eficiente para el buceo Para el ser humano no es peligroso su veneno, pero se dice que es muy doloroso Una araña con el comportamiento más raro que puede haber, ya que al ser un artrópodo que supuestamente es terrestre, requiere de aire para vivir, estos se han adaptado para estar completamente en el agua, eludiendo todas las vicisitudes que puede conllevar este evento y mostrándonos lo maravilloso que son los diferentes animales, esas son las arañas de agua. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.